Reducción en el recaudo tributario, problemas de caja en el gobierno del cambio, en el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pues ustedes ya son los que mandan, ustedes son los que mandan en los comentarios y por supuesto compartan y suscríbase que es gratis. ¿A qué tenemos al ministro de Hacienda? Dada la evidente reducción en el recaudo tributario mostrado en las cifras al final del mes de mayo del 2024, y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías, que significa que vamos a tener menores ingresos, el gobierno nacional ha decidido generar un ajuste en el gasto presupuestado. En esa perspectiva, y mientras se toma la decisión de por dónde va el ajuste en el gasto, preventivamente el Ministerio de Hacienda ha establecido una suspensión de partidas presupuestales de todo orden que tengan que ver con CDPs no expedidos, para poder garantizar que tenemos un control del gasto. Esto significa solamente que tenemos suspendida la emisión de nuevos CDPs y que todos aquellos CDPs que hayan sido emitidos siguen vigentes, que no hay suspensión en el PAC y que la actividad fundamental del Estado sigue funcionando normalmente. En próximos días y previa convocatoria del CONFIS y ajustes en el Consejo de Ministros, se establecerá el nivel y el destino del ajuste en el gasto. ¡Gracias!